Contra todo pronóstico, Christian Nodal y Belinda están construyendo la relación más sólida del 2020. ¿Quién se lo iba a imaginar? Entérate del nuevo acontecimiento entre estos dos el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, en el momento que sacaron a relucir la relación entre Christian Nodal y Belinda, fue un momento bastante épico realmente, porque eran muchísimos los medios de comunicación quienes afirmaban que esto no era para nada cierto. Que Christian Nodal y Belinda eran parte de una estrategia publicitaria del mismo programa en el que ambos estaban trabajando como coach, La Voz. Este programa venía cayendo en picada y pues luego de esta relación como que todo volvió a fluir nuevamente. Los fanáticos de Belinda y los fanáticos de Christian Nodal, algunos no estaban muy contentos con que estos dos estuvieran de mil amores, dado que Belinda tiene un pasado bastante tormentoso con todas las relaciones que ha tenido con sus ex novios. Prácticamente ella los enamora y luego los desecha, pero antes no los deja ir sin hacerse un tatuaje. Christian Nodal y Belinda nos sorprenden a todos nuevamente porque están formando realmente una de las relaciones más sólidas en el mundo del espectáculo. Cuando nos enteramos de esto prácticamente se abrieron las apuestas de todos los fanáticos diciendo no, estos no duran ni un mes. Otros periodistas por ahí decían no, esto cuando se abra todo el tema del confinamiento, estos se van a ir porque tienen vidas diferentes. Pero la cosa, mis amores, es que todos los cuatro, todos los cuatro de cada mes, Christian Nodal y Belinda estarían celebrando su aniversario. Y así como lo estás escuchando, en este mes de octubre no fue la excepción porque Belinda no esperó ni un segundo para mostrarle al mundo lo feliz que está en esta nueva relación que tiene con Christian Nodal, quien es 10 años menor que ella. Christian Nodal le mandó un regalo bastante hermoso a Belinda, el cual ella mostró a través de su Insta Story. Primero mostró un ramo de rosas rojas preciosas que Christian Nodal le envió. Luego también se muestra la evidencia de que Christian Nodal le regaló una caja con muchos dulces importados y adentro también habían unas letras con las iniciales de ambos nombres, las cuales tenían foco de luz. También adicionalmente se mostró en estas historias de Instagram una carta donde Christian Nodal le declara prácticamente su amor más grande a Belinda y esto dice así Solamente un momento y me elevaste hasta el cielo. Por primera vez sentí tus labios y olvidé todo el pasado, ni siquiera hubo tiempo. Me encontré en un momento en el destino, se hizo cargo de ponerme a tu lado. Quiero que seas tú. Christian Nodal está más que enamorado de Belinda y también Belinda se le ve bastante cautivada por esa inocencia, por esa risa tan peculiar que tiene Christian Nodal. Estos dos aparentemente ya tienen hasta planes de bodas porque el mismísimo Christian Nodal lo ha dicho a través de diferentes entrevistas. Incluso es posible que este mismo año le dé el anillo de compromiso a Belinda. Estos dos la primera vez que se mostraron ante las redes sociales fue simplemente para confirmar su relación y cómo Christian Nodal le había pedido que fuera su novia a Belinda. Más adelante los vimos también celebrar su primer Miss Aniversario y aquí realmente se votaron porque tiraron la casa por la ventana. Se dieron unos regalos llenos de lujo. Entre ellos Belinda le regaló un brazalete de oro con diamantes a Christian Nodal. Y Christian Nodal para corresponderle el amor a Belinda pues él no encontró otra opción que simplemente tatuarse la mirada de ella en el pecho. Para Belinda esto realmente no sería un regalo original porque ya dos de sus exnovios pues la llevan marcada en la piel. Christian Nodal esperemos que no le rompan el corazón porque la verdad está bastante chiquitito. Por más que amamos a Belinda sabemos que ella es una mujer mucho más recorrida que este pequeño. ¿Qué opinan ustedes acerca de toda esta relación? ¿Será que da para mucho más? Aún hay personas que creen que realmente esto todavía sigue siendo parte de una estrategia publicitaria ya que Christian Nodal está en su plenitud y en su punto del éxito como cantante y por ende necesitan continuar manteniéndolo en este nivel. Me encantaría saber si ustedes también estarían de acuerdo con esos comentarios que afirman que Belinda y Christian Nodal son únicamente una estrategia de ventas o realmente este será un amor verdadero. Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima Famous Close Up.